Música Bueno, recuerden que estamos a través de CLDTV También por Cardinal TV para todo el interior del Uruguay A través de la Cámara Uruguaya de Televisión para Abonados Por Cardinal TV, por Vera TV también Seguimos recorriendo nuestro Uruguay En este caso, Paso de los Toros En el departamento de Tacuarembó Tierra de Mario Benedetti, por ejemplo Vamos a compartir esta historia Me hicieron pueblo en el 903 Y creció el caserío y tuvo rostro Y las casitas se multiplicaron Santa Isabel del Paso de los Toros Y las casitas se multiplicaron Santa Isabel del Paso de los Toros Y tu nombre sorprendente se origina En tus vaquianos hábiles famosos En cortar la corriente en las crecidas Allí fue el paso de los hombres toros En cortar la corriente en las crecidas 19 de abril del 59 Y entramos el 1 de mayo Y la plaza ahí, esta plaza ahí Había chanchos, gallinas Todo lo que estuvo rodeado el pueblo prácticamente Entonces los animales se buscaban lugares secos Claro, obviamente Y bueno Prácticamente tapó la ciudad Bueno, sí Aquí este lugar no nos llegó Pero cerquita acá, a una cuadra Llegó por un lado Llegó al fondo ahí de mi casa El terreno ahí ya llegó Y así Y de aquel lado también A la escuela 143 Ahora Era las 6 Le llegó Bueno, ahí en el cuadra La escuela 35 Que era Y hubo que evacuar a partir del tren Sí El tren funcionó Hasta el último momento Y toda la gente se fue en el tren Otros se emigraron hacia el norte Donde nos recibieron los estancieros Y nosotros quedamos afuera nomás Y mucha gente Este fue de Centenario para aquel lado Y albergamos a mucha gente Ahí La historia de grandes tararías En tus pesqueros Paso de los toros Y tu gente cordial y compañera Que hacia el viajero No sentirse solo Y los saludan en vuelos de gaviotas Y los despiden en medanos de oro Todo consecuencia de que ya existía La obra de Rincón de Bonete Y la única noticia que había Era de los aeroclub Los aviadores decían que venían A Gran Creciente Porque no había información No había metrología en ningún lado Y entonces Eso nos llevó a que no crecieron Querían salvar Baygorria Que estaban haciendo Baygorria Porque el banco seguro Estaba asegurado casi todo Por los alemanes Y quería salvarlo Y bueno Y retuvieron demasiado el agua Y eso provocó La Rincón de Bonete Si no hubiera sido Más lenta Pero no mucho Pero no hubiera sido Porque consultaron los alemanes Y dijeron que no Que la obra no la rompía La pasó por arriba Marcó un duro en mente Paso de los toros De la Rincón de Bonete ¿No? Sí, sí, sí Yo siempre digo Que mucha gente De los 7.000 7.000 que había habitantes Que vinieron 4.000 o 5.000 Los más no vinieron más Siempre digo Volvieron los hombres toros Río Negro No vuelto Lago verde Y azules Y a tesor Plata en luna Y tarariras Soy de paso de los toros Plata en luna Y tarariras Soy de paso de los toros Catedral y plaza Grande cinturón De vías férreas Catedral y plaza Grande cinturón De vías férreas Soy de paso de los toros Lo repito donde sea Soy de paso de los toros Lo repito donde sea Paso de los toros Ribereña flor Corazón sonoro De sabio pinzón De los atesores Muchas gracias por recibirnos aquí No, estamos a la orden siempre Vamos a, obviamente Inmediatamente la nota Conocer de primera mano Un detalle más De este museo Que tiene un reconocito De gaucho Que gaucho e indígena Referente a la artiga Efectivamente De artigas Me gusta mucho Y estudié mucho La historia de artigas Ya que artigas Cuando ya se iba Este Él siempre Era amigo de los charrúas Y hay una anécdota Que dicen que en Tacuarembó Cuando fue vencido Cuando ya se iba Él cuando se vio Que perdía la batalla Se encuareció Entre los charrúas En que eran muchos menos Que los portugueses Pero los portugueses Sabían Que Como manejaban muy bien La lanza Los charrúas Por cada Este Indio que mataban Tenían que morir cinco Y entonces Lo llevó a que no No atacaran Lo escudaron Lo escudaron Y ahí agarró el río Para ahí Y se fue Se fue Y puso el salto grande Y este Hasta Asunción Asunción De Panamá Bueno, muy amable Bueno, siempre la orden Las monedas uruguayas Tengo todas Como te expliqué Menos estas dos Que son españolas De 1776 Escritas en latín Y una encontré Un parador indígena Y otra Me la regalaron Porque la usaba Un gaucho Colgada En una trenza De Un ser Corazón sonoro De sabio pinzón Lejos Atesoro Lo que recogí Pasó de los toros Tiempos de gurí Pasó de los toros Libereña flor Corazón sonoro De sabio pinzón Lejos Atesoro Lo que recogí Pasó de los toros Un chapazo De los toros Tiempos de gurí De los toros De los toros Un chapitón Un chapitón Están